Así es, el Ministerio del Poder Popular para la Educación continúa celebrando la llegada de la Navidad en esta oportunidad con una parranda. A través de sus instalaciones con la parranda, todos vuelven. Vemos en el ambiente que se vive a esta hora con los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación, acompañados también por el ministro Elías Agua. Esta actividad se realiza luego de hacer la reinauguración del auditorio, la casa Andrés Bello. Pero recordemos que esta casa pertenece al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en próximas horas se estará realizando el traspaso al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Vamos a conversar con el ministro Elías Agua sobre los logros y las metas alcanzadas por el ministerio durante el 2017 y el compromiso que se estará trazando para el 2018. Bueno, mira, la gran familia del Ministerio del Poder Popular para la Educación ha tomado las calles de la parroquia de Altagracia para llenarlas de Navidad de alegría. Estamos en tremendo combate contra los que nos quieren imponer la tristeza, la muerte y la desesperanza. Y el pueblo venezolano saca su fuerza para luchar, para conmemorar, para reunirse en estas fiestas navideñas. Y hoy de verdad ha sido una bonita jornada con la comunidad de Altagracia, con todos nuestros trabajadores y trabajadores, con las parrandas de nuestro magisterio venezolano. Y hoy también, bueno, estamos cerrando este ciclo de este año, donde hemos podido garantizar un 900% de aumento salarial a nuestros maestros y maestras y a todos los trabajadores y trabajadoras. Hemos cancelado las prestaciones sociales, estamos al día. Los intereses demoran, los vamos a cancelar mañana, gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro para la inversión. Hemos inaugurado aproximadamente 100 escuelas, entre escuelas y liceos. Hemos ampliado y estabilizado el programa de alimentación escolar y vamos a incrementarlo en 2000 comedores más para el año 2018. Hemos garantizado la estabilidad de nuestros trabajadores. Y sobre todo, hemos garantizado este espíritu de paz, de convivencia, de identidad nacional, de identidad popular, en todas nuestras escuelas, en todos nuestros liceos. La educación pública venezolana es hoy un espacio de paz, de convivencia, de orgullo de lo que somos, de nuestra diversidad cultural. La Casa Andrés Bello regresa al Ministerio de Educación. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos reunificando todas las instituciones del ministerio, gracias, bueno, a la orientación del presidente Nicolás Maduro. La misión Rivas este año fue adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación, también al Instituto Nacional de Capacitación Educativa, y ahora la histórica Casa del Magisterio Venezolano, la Casa Andrés Bello, vuelve al Ministerio del Poder Popular, es decir, a sus maestros, a sus maestras. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro este empeño en reunificar el sistema educativo nacional, teniendo como rectoría el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Escuchamos las palabras del ministro Elías Agua, dando parte de esta celebración que se realiza a través de este ministerio, destacaba los logros durante el año 2017 y además trazaba nuevas metas para el año 2018. Con esta información y con este fondo musical, nosotros volvemos el contacto a los estudios.